Hola Giorgio, querido, ¿cómo estás? Todo, querido, ¿cómo vas? ¿Todo bien? Estoy por Paraguay ahora, ¿eh? ¿Estás en Paraguay? De Olimpia Porque él trabaja con Olimpia también Ah, pero entonces, pará Nos podés estar como en Olimpia y Boca Si los dos... Eh, al poniado no estás jugando La gran plaga Garnic ¿Sos de Boca o sos de Olimpia, Giorgio? No, y lo que pasa es que Olimpia me dio una bonita oportunidad, y no de ahora, sino desde 2021 Con Julio César Cáceres Siempre hay que elegir, eh Entonces, nada, la gente me quiere bastante, y con Chiqui Pueden jugar a final, hay que elegir ¿Pero seguís trabajando en Boca o no, Giorgio? Siempre, siempre en Boca, siempre Y ante la disyuntiva, si juegas en Boca o Olimpia, ¿para quién vas a trabajar? ¿Puede ser una final Boca o Olimpia? Sí Claro, son distintas llenas Pero desde lo... Ah, pero desde lo astral Sería espectacular, sería espectacular para mí Sería espectacular, ahora, en lo astral, en lo astral, nada, está definido Recuerden el partido que tuvimos con Flamengo Nadie daba un peso por Olimpia Claro, cuando dice tú y vos aparecen varios equipos Y decime, ¿cómo lo sé? Nosotros hablamos con vos a principios de año que lo veías bien a Boca para la Libertadores ¿Cómo ves, por ejemplo, esta serie de Boca con Racing? Y esta serie, Pasando Boca Pasando Boca ¿Por qué? A ver, les voy por tránsitos Boca está muy bien aspectado ¿Se acuerdan cuando les dije el golpe River? Sí ¿No? Y se llegó a dar, y se llegó a dar, ¿no? River salió de la Copa Argentina Sí, llegó afuera Sí, llegó afuera El 50 y 50 tuviste la suerte que entró en el 50 Él lo dijo mucho, ah, el mérito El mérito Yo te digo, ¿Argentina va a ser campeón del mundo o no? Dentro de cuatro mundiales ¿Y sale o no sale? Pero ya tenés uno de 48 tenés ahí Bueno, tengo más oportunidades todavía ¿Sigue o se va? Por lo que lo digas dos años antes Giorgio Sí Toti, ¿recuerda que te dije que en octavo se iba? Ahí está el audio que usted es el radio de la red Claro, te dije que se iba en octavos Un éxito total Un adelanto exclusivo Que diste acá Decime, Giorgio Lo ves a Boca pasando con Racing ¿Y lo ves campeón de América, Boca? Sí El que gana el partido de Boca Racing Que Boca está con mejores tránsitos astrológicos El ganador de Boca Racing llega a la final Ahora, el ganador de Olimpia Fluminense llega a la final Así de sencillo Posiblemente hay un Boca Olimpia Un Boca Olimpia, obviamente Pero obviamente estamos hablando de Boca ahora, ¿no? Y Boca yo creo que sí va a pasar por Racing? Va a ser una guerra, va a ser un partido horrible Es más, en la bombonera va a ser una locura No sé, pero puede haber una lesión ¿Imagina penales? Puede haber una lesión en un jugador de Boca o una expulsión En la bombonera, pasado mañana En la bombonera, en la bombonera va a estar muy complicado, muy caliente Va a ser una locura Ese va a ser el partido más complicado En la bombonera ¿Cómo lo ves a Cavani? Excelente Excelente Y a Almirón y a Gago, ¿cómo los ves a los dos? No sé si pudiste estudiar la carta astral de Gago O sea que con Almirón tenés más cercanía No, claro, no Gago tiene buenos tránsitos Tiene buenos tránsitos, pero Pero Almirón tiene mejores Jorge tiene mejores Y justo les dije también cuando Cuando anticipé los golpes arriba Les dije que Agosto iba a ser mejor mes para Boca Entonces Creo por los tránsitos y por la solar de Jorge y Boca Que Boca tendría que pasar Boca le gana a Racing y llega a las semifinales Giorgio, te aprovecho Porque acaba de asumir Carlitos Tevez como técnico A ver Va a firmar mañana, va a subir mañana Pero es el elegido para dirigir Independiente ¿Cómo lo ves a Carlitos? Si es que lo tenés preparado ¿No? ¿Hace cuánto tiempo sumió? Aspectado No, no, no Asume mañana ¿Lo ves bien aspectado para salvar a Independiente del descenso? Hace una hora acabo de postear en mi Twitter que sí Lo va a sacar del descenso y le va a dar buenos resultados Mira Mira vos ¿Y a Demichelis en River cómo lo ves? Bien, bien Ya tuvo Ya tuvo su momento Demichelis el primer semestre Ahora está complicado porque obviamente tiene planetas no tan positivos Como les comenté ¿No? El mes de Agosto iba a sufrir mucho Pero se va a recuperar Le digo a la gente de River que me puteó muchísimo Claro Que con tranquilidad Que con tranquilidad que pasen Que zafen estos momentos negativos Que va a haber una recompensa Pero nada Que sigan laburando nada más Que sigan laburando igual Y más humildad Porque Saturno golpea a los equipos que son soberbios O intentan hacer cosas Por otros lados ¿Vos también anticipaste Giorgio? Estamos hablando de Giorgio Armas Astrólogo la verdad ¿Te puedo preguntar que son cosas por otros lados de Saturno? Sí, sí Pero déjame que le haga esto Vos también anticipaste que River viene a Milley ¿Vos pensás que va a ser presidente de Argentina, Milley? Claro, se los dije también que Milley iba a ser presidente Que lo veía mejor Se los dije también Sí, ¿qué le querés preguntar? No, dice que Saturno castiga a la gente soberbia Que intenta hacer cosas por otros lados ¿Qué intenta hacer River por otro lado? A ver, tanto orito como blanco Son más empresarios que dirigentes deportivos, creo yo Blanco tuvo su momento con dos finales que nos jugó Las dos finales nos la ganó No habiendo ganado nada Cosas raras de la vida Y River hizo algunas cosas el 2018 Bueno, de las que ya conversamos ¿Qué hizo? No, no, espera Estaba Donofri ahí ¿Qué hizo en 2018? Era Donofri ¿Qué hizo en 2018? No, 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 perdón Perdón, perdón, River, 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 River ¿Qué hizo River en 2018? Y bueno, ya hablamos de ese tema No, bueno, pero volvemos a hablarlo ¿Cuál es el problema? ¿O está prohibido hablarlo? Nada, que nos reventaron Nos reventaron Ah, bueno, bueno Y nos obligaron a jugar la final No entiendo Claro, la verdad cuando atacaron al micro Sí, sí ¿Y qué pasó? ¿Qué es hacer? Porque cuando les atacaron a Gas Pimienta Nos jugó River Él dice, nos atacaron al micro Tuvimos que jugar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos atacaron? Nosotros los atacamos muy bien Con el Gas Pimienta y todo Y River nos ganó 3 a 0 ¿No? ¿Por qué cancelaron el partido? ¿Y por qué no pasó lo mismo con Boca? Porque eso es una injusticia Claro ¿Te cuento por qué? Porque había calendario Ah Porque iba a ir Y había calendario Andrés del Boca tenía calendario Andrés del Boca Y había calendario Ay, mirá Había calendario Pero acá la cuestión es Acá me causa gracia Boca nunca pierde Es Macri, la pandemia, la sequía Y cuál es la otra cosa que pasa Pero no fue por el calendario Es siempre por otra cosa La guerra Boca y la guerra Nunca Nunca Boca nunca pierde Porque el otro es mejor que Boca Boca pierde Porque la culpa la tiene los demás Saturno Que Que ampara a los soberbios Castiga a los soberbios Déjense hinchados No, no, no Boca 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 quedado séptimo Y gánenlo por once Boca ha quedado Boca ha quedado séptimo Porque River ha sido superior a todos los equipos Bien ¿Y eso quién lo rige? ¿Lo rige Marte? No, porque estaba bien aspectado Se los rige No porque jugaba bien Sino porque estaba bien aspectado solamente Bueno Recordemos lo que dijo Giorgio Se puede lesionar Un jugador de Boca Por una expulsión Un jugador de Boca el miércoles La Alboni Vendría a ser el cuco ¿No? De la copa Claro Palmeiras y Boca Serían dos opciones Pero ojo No descarten a Pereira Tampoco ¡Bien! ¡Qué bomba! Ahora todo Ahora todo está parejo Ahora no hay un equipo superior Ahora todo está parejo Así que no hay que minimizar al rival No hay que llevar Flamengo Con Sampaoli Hizo la peor tontería Que pudo haber hecho ¿Cuál? Sampaoli salió En todos los medios de Brasil A decir que ya estaban en la final Y iban a jugar con Palmeiras y con Boca O menospreciando y humillando Un campeón de América No hay que subestimar No hay que subestimar a nadie Giorgio ¿Trabajarías para River? No puedo Por ética No, no puedo Mira No puedo No, es una para Claro Una de las No, imposible, imposible Giorgio, querido Gracias como siempre Gracias Un abrazo Saludos para todos Éxito tu laburo en Paraguay Ahí, qué lío Si llegan a Olimpia Boca a la final